Inauguramos Amachay, el segundo centro de salud mental comunitario en Comas, que mejorará la calidad de vida de más de 500 mil usuarios. La salud es gozar de la mejor salud posible en este momento, como lo se fija, ahora y de aquí para adelante. Por eso es que yo no solo declaro inaugurado este centro, sino declaro inaugurado el cuidado de la salud de la población, de aquí para adelante. Son 31 profesionales de la salud que atenderán en 14 servicios de lunes a sábado, de 7 de la mañana a 7 de la noche. Lo que necesitamos sobre todo es cuidar la salud, cuidar la salud mental en particular. Por eso es que en Amachay se van a concentrar un grupo de profesionales que van a recibir de los establecimientos de salud de la jurisdicción a todas las personas que requieran tratamiento especializado y poder brindarle al distrito de Comas un centro de salud mental comunitario más al servicio de todos y cada uno de sus ciudadanos. Amachay se convierte en el cuarto establecimiento especializado en salud mental, inaugurado en 2023 y el décimo tercero a nivel de Lima Norte. Con Punche Perú, Gobierno del Perú.